Yeah, es Mr. Little Flaco, es para ti, noche enteras Noches enteras que pasamos juntos, tu amor fue mi mundo Yo no pude causarte daño, sinceramente todavía te amo Y te lo digo cada vez que puedo, yo te quiero, te quiero de nuevo Eres mi princesa, eres mi luz, mi única mujer, has sido tu Yo te quiero, hasta las penas, no hay problema, yo cumplo la condena Solo quiero, que me des un beso, de lo tuyo, quiero probar eso Yo te deseo, no quiero olvidarte, para nada, tu eres mi amante Eres mi amiga, eres mi esposa, noches enteras, son las más hermosas Noches enteras, las que pasamos, yo te quiero, yo te amo Noches enteras, no las olvido, porque todo eso lo pasé contigo Noches enteras, las que pasamos, yo te quiero, yo te amo Noches enteras, no las olvido, porque todo eso lo pasé contigo Fueron la noche más candente del ayer, el día tuyo, con ganas lo esperé Una emoción, que no pude resistir, tus labios me besaban, cada rato a mi No me acuerdo, cuantas horas fueron, pero nuestros cuerpos a gusto se sintieron Lo desvelado, a mi no me llegó, solamente tu, me contempló Somos unidos, por un juramento, no podemos separarnos, ningún momento Caminamos junto, hasta la capilla, en las manos de la piel Sé que están nuestras vidas, sé que lo recuerda, lo llevas en la mente Perdona mi amor, si fui prudente, gracias por aquellos segundos Noches enteras, las que vivimos juntos Noches enteras, las que pasamos, yo te quiero, yo te amo Noches enteras, no las olvido, porque todo eso lo pasé contigo Noches enteras, las que pasamos, yo te quiero, yo te amo Noches enteras, no las olvido, porque todo eso lo pasé contigo Te sigo dando gracias por tenerme confianza, te sigo queriendo cada minuto que pasa Porque de noche es más bueno el amor, porque de noche se prende la pasión Recuerdos agradables, recuerdos recordados, frases del corazón que se los han dado Imagino, todo el tiempo como sería todo, después de la muerte, no quedarme solo Que me acompañaras, cada vez que duerma, que me toquen tus manos Que mi cuerpo sienta, soy mayor que tú, eso no es nada Aquella noche fueron, noches apreciadas, quiero vivir de nuevo Aquellos momentos, que me den tus labios, cada beso Yo te quiero, siempre te querré, noches enteras, más quiero tener Noches enteras, las que pasamos, yo te quiero, yo te amo Noches enteras, no las olvido, porque todo eso lo pasé contigo Noches enteras, las que pasamos, yo te quiero, yo te amo Noches enteras, no las olvido, porque todo eso lo pasé contigo Noches enteras, las que pasamos, yo te quiero, yo te amo Noches enteras, solas olvido